Paseando una vez por el malecón extasiada me quedé Al ver una flor perfumando el río, era angélica como el azar y corría y corría Buscando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo Triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor Música La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo Triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor Y se fue marchando, y se fue marchando, luego desapareció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!